de medidas como la que está sacando el gobierno de La Rioja en un principio para su aprobación que fue sacada en la Cámara de Diputados, genera incertidumbre en las inversiones y afecta indudablemente a toda la Argentina porque, bueno, como ustedes comprenderán, la previsibilidad, las reglas de juego claras hacen que las grandes inversiones vengan a la Argentina y creo que, y creemos que no es un buen síntoma que se saquen este tipo de medidas que suspendan transitoriamente los permisos de exploración y las concesiones por 120 días que es lo que actualmente ha salido en la Cámara de Diputados de la provincia vecina. Entonces creemos que instituciones como la Unión Industrial Argentina, que dentro de la misma está la Cámara de Empresarios Mineros y muchas de las cámaras que generan producción y trabajo, es importante alertar de que estas medidas no contribuyen a lo que nosotros realmente creemos que es que la minería puede generar la gran solución a muchas de las necesidades de divisa que tiene la Argentina. Entonces esto es un poco el comunicado que hemos sacado hace unos minutos. Todo afecta, los sanjuaninos creemos en la minería responsable y sustentable, hay empresas que trabajan tanto en San Juan como en La Rioja, que hacen exploraciones, que tienen equipos para explorar, que justamente genera muchos puestos de trabajo, pero aparte de generar puestos de trabajo, es importante el mensaje que tiene que ver con que sin haber exploración es muy difícil que vengan los proyectos y que los proyectos se hagan realidad. Entonces creemos que Argentina es un país federal, que las medidas que se deberían tomar tienen que ver con un criterio en conjunto y nos parece importante que resaltemos a través de la Unión Industrial Argentina esta situación. Nosotros estamos convencidos que en San Juan, con la visión que tiene el gobierno de la provincia, que sus políticas de Estado han trascendido las gestiones y en apoyo de las inversiones mineras, no va a haber una medida de este tipo similar. Pero bueno, creemos que debemos acompañar esta iniciativa de la Unión Industrial Argentina y de la Cámara de Empresarios Mineros de poder alertar de esta situación y que no contribuye en nada a justamente lo que el mundo necesita ver de Argentina, que es previsible y que realmente las reglas de juego no se van a cambiar. Bueno, la verdad que la situación que se ha planteado en la provincia de La Rioja es bastante preocupante, digo, en referencia a esta limitante que ha realizado el gobierno de la provincia en cuanto a generar contratos para la explotación del litio, una actividad de mucha tradición en la República Argentina, una actividad que la verdad le genera junto con la minería muchos dividendos, muchos ingresos al país. Así que esperemos...